Y aquí está, él y yo, muñeco, nuestro macho, el que saca la leche, el que no le gusta que lo dejen solo, pero no lo podemos dejar suelto porque corre las vacas, está una hora quieta y ya las corre. ¿Cómo ven ustedes a muñeco? ¿Cómo ven ustedes a muñeco? ¡Gracias!